Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar nuevamente del Ferrari Puro Sangue, un vistazo al primer SUV de Maranello como dice el título de esta noticia bueno, como sabemos el primer cabalino rampante con forma de SUV ya está en camino, aunque la marca lo va a denominar FV, Ferrari mucho más que Sport, Utility Vehicle y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, cuando la mayoría de las marcas decidieron aportar por los SUV, las más exclusivas con Ferrari a la cabeza pusieron el grito en el cielo sin embargo a medida que Porsche lanzase, la primera en lanzarse a la piscina o la británica Bentley o la italiana Maserati o la también italiana Lamborghini hicieron lo propio el discurso, los representantes de Maranello se fue cargando de matices, ahora en la casa transalpina siguen censurando estas famosas tres siglas así como su significado es Sport, Utility Vehicle, pero a la vez preparan este Ferrari Puro Sangue que se va a mostrar acá bueno, está confirmado el proyecto siguiendo una de las últimas instrucciones del fallecido exdirector Sergio Marchione la automotriz de Maranello va a denominar a su primer todoterreno FV dejando claro que un Ferrari es mucho más que un vehículo de filosofía Sport pero de cualquier otro modo su desarrollo ya es imparable dispone sobre una nueva arquitectura ligera front might engine quiero decir, el puro sangre contará con un motor principal ubicado bajo el capó y dispuesto justo detrás del eje delantero y bueno, mientras que la caja de cambios buscará su lugar en la parte trasera para equilibrar al máximo el reparto de pesos estos detalles, así como la tracción a las cuatro ruedas son características que se dan por seguras sin embargo no sucede lo mismo con la posibilidad de un sistema eléctrico encargado de aportar al motor térmico para elevar su potencia y a la vez reforzar su eficiencia bueno, porque si se confirmara su profusión híbrida se estaría hablando de un SUV con un motor tipo V8 de más de 650 caballos de fuerza su mecánica, por supuesto tanto su mecánica V8 biturbo asociada o no a un profulsor eléctrico como su tracción total y electrónica serán basadas y serán bases importantísimas en este modelo que aspira a liderar un segmento con rivales tan duros como el ya mencionado Lamborghini Urus pero también como el nuevo Aston Martin de VX, pero con todo y eso el Ferrari puro sangre aspira a elevar el listón en el aspecto de la estética y de la sensación de conducción obligado a diferenciarse de tales competidores en el aspecto estético, el Mediocar Lifestyle aporta hoy una nueva perspectiva combinando el ADN de los últimos Ferrari en la forma de un SUV Coupé al uso las líneas generales recuerdan a las del Urus pero este puro sangre resulta un punto más elegante y sofisticado gracias a los elementos aerodinámicos que introduce o lo emparentan directamente con el Ferrari F8 Tributo de momento lo que se está viendo es únicamente un render es decir, un ejercicio estético totalmente libre realizado por un diseñador independiente pero están todos convencidos de que plama de forma muy acertada por donde van a ir los tiros bueno, el objetivo de la compañía Maranello pasa por producir unas 10.000 unidades anuales de este modelo algo que reforzará otra de sus características primordiales que es la exclusividad bueno, se espera no tener noticias más precisas de este modelo el próximo año aunque en ningún caso se presentará en sociedad antes de 2021 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao